¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien y estamos nuevamente aquí en Bluesport, en Roblox. ¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas Conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y pues bueno, me encuentro primeramente, me encuentro super cansado, super agotado. Hoy vamos a ir a trabajar y vamos a ver cuáles otros trabajos hay. Va a ver si es que hay nuevas actualizaciones. Si en todo caso no hay nuevas actualizaciones, podemos trabajar un rato de repartidor o vamos a ver algunos vecinos, probablemente. Voy a prender las luces, que la última vez sí que me fue muy muy caro. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Tengo algo guardado? Creo que sí, yo recuerdo que sí. A ver, oh, tengo un juego. Tengo la ensalada, creo que esta me la voy a terminar. Ya tiene mucho que no había jugado. Bueno, que no había agarrado la ensalada. A ver si no estaba podrido o se había pasado el tomate o algo así. No creo. Bueno, nos levantamos. Vamos a buscar a ver cómo estamos de comida. Todavía tengo hambre. Vamos a sacar... Miren, todavía hay otro poco más. Este me lo voy a comer aquí parado. Eso. Para recuperar energías. Quiero también explorar algunas otras zonas que no he explorado. Y que... Creo que estaría buena idea recorrerlas, al menos ahorita. Para conocer un poquito más la ciudad. Porque luego como que las primeras veces me he perdido y ha sido eso muy complicado. A ver cómo estoy ya. También estoy bien. Vamos a sentarnos y vamos... Bueno, vamos a prender la tele. Y a verla. Interactuar. A ver. Y nos sentamos. Ahí está. Así nos recuperamos de una manera muy fácil y sencilla. Sí. Fácil y sencilla. Y como les decía, quiero conocer un... Bueno. Conocer un poquito la ciudad. Porque en dado caso suele suceder... O me suele pasar que me pierdo. Y es algo horrible. Entonces ahorita vamos a ello. Tal vez trabajemos un poquito de minero. Pero lo dudo. Igual y... Es que el trabajo que... Que pagan mejor es el de repartidor. Entonces... Ah. Vamos a ver si podemos subir un nivel más. Espero. En dado caso, pues vamos a ir de compras también. Divertido. 67. Ya casi estoy recuperado. Energía. Les comunico que ya casi terminamos la serie de... De Robaile. Entonces... Uff. Yo creo que voy a publicar un video donde voy a mencionarles a todos ustedes. Y nos podemos juntar para... Terminemos esta... Eh... Esa serie. Esta... Esta... Esta sería épico. Bien. En energía... Voy a apagar la... La televisión. Ahí está. En energía ya casi me recuperó. Y me doy un buen bañazo. Y ya estaré listo. Ya casi amanece. Son las 4 de la madrugada. Uff. Casi igual a la hora que estoy conectado. 4 de la madrugada. Y no hay nadie conectado. En mensajes. A ver. No. Nadie está hablando en español. Entonces... Eh... Sería una pérdida si escribo y... Y todos en inglés. Bien. Ya un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No sé si... Descansar en la cama... O en el sofá recupera más rápido. No lo sé. Creo que es lo mismo. Bien. Un poco más. Un poco más. Ya casi me recupero. De todo estoy bien. Divertido. 96. Bueno. Ahorita leyendo un libro y todo eso. 91, 92. Nomás llego a 100. Y listo. Listo. Ahora sí. Sin perder tiempo. Así de rápido. Bien. Imaginé bien. Me estoy recuperando. Ir al baño. Ir al baño con ropa. Eso sí está muy extraño. Muy raro. Vamos a ver si bañarme. Creo que es más rápido. Uf. Y con el agua que está fría. Entonces... Bueno. Ya que nos queda. Al menos ya lo bueno es que pagamos los servicios de luz. Para que no nos las quiten. Lo que sí quería. Tenía pensado. Es lo de la planta. Que hace mucho, mucho tiempo se nos marchitó. Entonces... Quiero ver cómo se hace. Ahorita. Ahorita checamos. Tengo 9000. Tal vez sí compro algo para la casa. Tal vez. Que mi situación económica está muy mal. Entonces... Está pésima, chicos. Ahí está. Vamos a apagar la luz de acá. No. Desactivar. Ahí está. Vamos a ver el cuarto. Ahí está. Todo bien. No. Apagar. Ahora sí. Vámonos. 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 Sin perder tiempo. Voy a apagar la luz de acá. Bueno. Según yo. Todas las luces están apagadas. Según yo. Está amaneciendo. Es como un mirador. Que... Que quiero checar. Es como un mirador. No sé qué lado sería. Ah. Bluxport. Ahí está el... Ahí está el centro. Entonces yo creo que sería... Hacia este lado. Creo. No me acuerdo. Lo voy a ver desde otro ángulo. A ver. Uh. Uh. Espérenme. Espérenme. Cómo me encantan los amaneceres. Y amo los atardeceres. Eso está épico. Quiero esperar. Quiero esperar a que salga. A que salga un poquito más. Creo que como a las 7 ya sale. Bueno. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y ahorita que nos toque. Eso está genial. Y tal vez lo pongo de portada. Pero me encanta. Me encanta la iluminación que tiene. Ah. Rástima. Lo bueno que ya tengo espacio para llevar a otros amigos. Entonces eso estaría. Está chido. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Qué es esto? Eh. Dominus. Aquí. Aquí ha de ser. Creo que es acá. Creo que es acá. No, no. No. No creo que no es ahí. Creo que aquí termina. Voy a dar una vuelta. Bienvenidos a Bloomsburg. La mejor ciudad en Bloomsburg. No, no es ahí. Todavía no sale el sol. Bueno. Es temprano. Apenas van a ser las 7. Vamos a ver por acá. A ver. ¿Qué podemos comprar? Mmm. Unas manzanas. Voy a comprar unas manzanas. Comerla. A ver cómo estamos. Mmm. Me la como. Recupero mucho, eh. ¿Qué es esto? Eh. Comprar botella de agua. También la compro. Comprar frijoles enlatados. También lo compro. También voy a comprar unas papas fritas. Todo esto. Oye. Otros dos frijoles enlatados. Agua. ¿Y qué es esto? Colabloxi. Mmm. Una colabloxi. Eso está súper. Supongo que eso me va a dar energía, ¿no? A ver qué dice acá. Quitamos esto. Pedir comida. Perro caliente. Chocolate. ¡Uh! Chocolate caliente. ¡Uh! ¡Uh! Eso está súper. Eso está súper. Cambiar traje. ¿Cómo cambiar traje? ¿Qué es esto? A ver. Eh. Cambiar traje. A ver. ¿Cómo se usa cambiar traje? ¿Necesitas? Ah, ya. No, no puedo. Bueno. Estuvo. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Jovenazo. ¡Uh! Tiene su cara. ¡Uh! Su cara. En fin. Vamos. Ya amaneció. El nuevo día significa que es hora de trabajar. ¿Iras a trabajar ahora? Eh. No. No iré a trabajar ahora. Por el momento. Bien. Por el momento. ¿Qué es esto? No lo puedo ocupar. No me acuerdo de qué lado estaba, eh. ¿Dónde está? Es como un mirador. Creo que fuimos la última vez. Pero no recuerdo bien. No recuerdo bien. ¿Soy yo o ya avanza más rápido? Creo que ya avanza más rápido, eh. Creo. No sé. Creo. Tampoco he ido a visitar el estacionamiento. Donde podemos dejar los carros. Tal vez lo probamos ahorita. ¿Qué es esto? Bienvenidos a... Uf. Ah. Para ir a lo de las nieves, eh. Ir a la playa. Que la verdad trabajamos eso de las nieves y no me gustó. Estuvo un poquito aburrido, yo creo. Bueno. Al menos eso de probar nieves gratis. Yo creo que eso será el plus. Pero vender como que no. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar? Creo que sí. No sé. ¿Qué será acá? Quiero conocer. Como les digo, quiero conocer. Ah, ya. El campamento. Es el campamento. Este ya hemos explorado el campamento. Pero sí quiero conocer un poquito más. Para no perderme. Y cuando vayamos con amigos. Yo creo que ir a visitar. Que por cierto. No hemos encontrado a los chicos, eh. Entonces la verdad están extraviados. O yo estoy extraviado. Entonces vamos a ver si los podemos encontrar. Como estamos de... Divertido más o menos. Uy, uy, voy en otro carril. Bueno, que no hay carros ahorita, ¿no? Pero bueno, respetando siempre. Para no recibir multas. Pues hoy parece que es un día de... De explorar. Un día de conocer. Uy, 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 uy. Esa aquí no marca el carril. Supongo que ese es un carril. Esta bajada me gusta. No sé si puedo subir el carro... Arriba. Ahorita probamos. Ahorita probamos si puedo subir el carro arriba. Si puedo, pues lo hacemos. Era por acá. Sí, era por acá. Ya son las nueve de la mañana. No he ido a trabajar. Vamos a ver. Alguien está hablando. Count to, no, no, coach. No, nadie. Nada importante. Por poco choco. Esta parte les decía. Solamente había venido yo de noche. Y nunca venía de día. Voy a estacionar por acá. Si nunca había venido aquí de día. O tal vez sí, pero... Uf, las primeras veces. Pero quería conocer un poquito. A ver qué tal se ve. Eso es como un muelle, ¿no? O sea, un muelle para sentarse, relajarse. Ajá. Eso es como un mirador. No sé si podamos entrar o verlo. Creo que no. Pero está... Está cool, eh. Está cool. Creo que... A ver. Estoy solo. Sin nada. No hay ninguna persona. Pero bueno. La soledad. La soledad me corro. Vámonos. Aquí hay algo importante. No. A ver, ¿qué es esto? ¿Podemos entrar? Ah, no. Pues bueno, no hay nada. Quería explorar eso y ya lo exploré. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No lo había visto. Es como un... Muñequito. Muy chiquitito. No sé qué es. Pero bueno, nos vamos. Pensé que iba a haber algo más, este... Más interesante. Algo así. No sé. No, no había nada. O por allá. No creo. Bien. Ahora sí, vámonos. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Turun, turun. Van a mensajes. Pero ya sé que los mensajes de ahí no son, este... De... Personas que hablen en español. En la calle hay una persona aquí que está loca, que está en medio de la calle. Y... Creo que está dormida. Creo que tiene sonambulismo y anda sin playera. Qué extraño. Le voy a hablar. A ver, le voy a escribir. A ver, qué dice. No vi nada. Yo no vi nada. No vi nada. Absolutamente nada. Creo que fue imaginación por no haber dormido. Supongo. Creo que fue eso. Vamos a ver si podemos subir el carro a... Allá arriba. Sería interesante. A ver. ¿De qué lado sería? No creo. La verdad no creo que se pueda. Un pequeño reversazo. Y vámonos. Uy. Yo creo que eso es más como para la moto o para la bici. A ver. Voy a probar. Esto vamos a hacer una locura, chicos. Pero supongo que funcionará. A ver. No. A ver. Tal vez sí estamos locos, pero sí funcione. No sé cuánto me voy a tardar. No, 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 no. Ahí está. Uf. Despacio. Despacio, 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 pachón. Me exalto, me exalto, me exalto. Es que lo estoy consiguiendo. No, no, no. No puede ser. A ver. Voy a esperar a que baje. Creo que sí bajo, creo que sí bajo. Creo que sí puedo, creo que sí puedo. A ver. Creo que sí, creo que sí se puede, creo que sí se puede. ¡Ja! No sé si se pueda, no sé si se pueda. Pero siento que sí. A ver. Parece que quiere, parece que quiere, parece que quiere. Ahí está. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. No sé cómo lo he conseguido, pero ha salido. Uy. Chicos, chicos, ya estamos arriba. ¿De qué lado era? No sé qué lado era. Despacio. Oh, soy un megaconductor, eh. Soy un megaconductor. No me digan que tenemos que subir eso también. Sí, tenemos que subir mucho. Ese es un reto. Ese es un buen reto. Sé que lo puedo conseguir. No sé si alguien más ya lo ha hecho, pero al menos seré el primero. Uy. Tranquilo, 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 tranquilo. Uf, falta un poquito. ¿Ser el primero en hacer esto? No sé. No sé. Ahí está. Uf, uy, 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 uy. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Tenemos el carro hasta arriba. Vamos a ver qué pasa si me aviento, eh. No sé qué vaya a pasar, pero supongo que algo muy divertido tendrá que suceder. Entonces, esto está épico. Esto está épico. Yo creo que lo voy a ver así en... Yo creo que así. No sé. O así. No sé. A ver. Sale, vale. Preparados, chicos, en... Tres. Dos. No sé qué vaya a pasar, la verdad. Uno. ¡Woo! Eso estuvo increíble, pero... Fue demasiado rápido. O sea, pasó demasiado rápido. Tal vez lo pongo en cámara lenta, porque si no... No, no se va a disfrutar. Soy un buen conductor. Creo que soy un proazo haciendo eso. Un superconductor. Ese estuvo muy divertido. Estuvo muy increíble. Y... Y hay tantas cosas, o sea... Ya conozco un poquito más la ciudad. Allá no sé si he entrado. A la disco tampoco he entrado. Vamos a ver qué tal se pone. El club nocturno... El club nocturno... Primera vez que entro acá, eh. Primera vez que entro. A ver. Sentimientos. Uh, yeah, yeah. Big Night Club. Primera vez que entro, eh. Primera vez que entro al Big Night Club. Primera vez que entro. Ah, miren, hay personas ahí que están sentadas. Soy el as de la fiesta. Soy el as de la fiesta. Pues bueno, manita. Voy a dejar hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Sin más que decir. Pues yo me despido. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hoy estuvo muy extremo. La verdad, estuvo extremo. Sin más que decir. Me quedo con el audio. Lo quitaré porque tiene copyright. Nos vemos en el próximo video. Bye.